¿Podría usted poner sobre la cabeza de un alfiler? Muy pocas. ¿Cuántas cosas podrían ser más pequeñas que este grano de sal? ¿O que esta hormiguita? Pocas, muy pocas, y menos si se trata de un motor, y mucho menos si el motor funciona. Sin embargo, el motor que les presentamos hoy no mide lo de una cabeza de alfiler, ni lo de una hormiga, ni lo de un granito de sal. Nuestro motor increíble cabe cinco veces en la cabeza de un alfiler. ¿Se imaginan ustedes el tipo de herramienta que se necesitó para construirlo? Para poder acomodar las piezas, se usó una aguja hipodérmica, un torno de relojero y un palillo dental bajo el lente de un poderoso microscopio, que ayudó al ensamble general. Esta milimétrica pieza consta de trece partes en total. Contiene cuatro bobinas con veintiún vueltas de alambre. En total, las ocho bobinas miden ocho milésimos de pulgada de diámetro. Ocho milésimos de pulgada. Pesa un miligramo. Mide un sesenta y cuatroavo de pulgada cúbica. Y está totalmente hecho de cuarzo. Presenta un sinfín de aplicaciones dentro del mundo científico y médico del futuro. Hacer esta obra de arte se llevó dos meses completos del tiempo del señor William McClellan de Pasadena, California. Fue terminado en el año de 1961 y todavía sigue siendo el motor más pequeño del mundo. ¡Hachis, miachis! ¡Qué barbaridad! ¡Qué mirruña de motor! Es una mirruña. ¿Sabes qué? No sé, no se pudo captar muy bien. ¿Está tan pequeño? No sé si sea porque es tan pequeño, pero... Sí, pero... No... Bueno, yo puedo resolverles eso. Se encuentra aquí con nosotros, invitado, Miguel Alfonso Alarcón. Y trae... Ah, pues sí. ...el motor que acabamos de ver. Pásame en el... Pásame en el... No estás muy chavo para ser genio, ¿ya? Hola. Buenas noches. Ese es el... El motor. Siéntate aquí, pero mucho cuidado con Píezcara, Virgil. Bueno, esto lo hiciste con algún propósito, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué funcionamiento va a tener? ¿Cuál es la utilidad? Este motor lo hizo un americano en el año de 1960. Y está adelantado 40 años a su época. Va a ser utilizado para membranas cerebrales o para el ojo. Pero ahorita no tiene ningún uso práctico, es como una obra de arte realmente. Es algo bien importante. Aquí tenemos un libro de la colección científica de Time Life, un libro dedicado a energía. Que en la página 130 tiene registrado precisamente este motor. Este es el mismo motor. ¿Con qué energía se mueve? Eléctrica. Entonces hay que ponerle pilas o conectarlo al... No, este... Le da unos vueltas aquí y genera su propia energía eléctrica. Si quieres verlo funcionar. Tiene un generador adentro. Sale. Sale. Ay, 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 no puede ser si parece una pulquita, una... No, hombre, ¿qué digo? La pulga es una gigantesca comparación de esta onda. Me dio hasta miedo. Parece Colofox. Sí, sinceramente. A Mauricio no lo invito a ver porque, mira, no ve ni nada, nada, no. ¿Quieres ver? No, hombre, no voy a ver nada. Con mente de aumento. Lo bueno es que es para membranas neurocerebrales. Una operación ya es factible en algunos cerebros que no están muy... ¿Ya lo viste funcionar? Sí, sí, sí. Además vimos la película recientemente. ¿Cómo lo adquiriste? Mi papá lo compró en la Feria Mundial de Nueva York en 1965. ¿Se puede saber en cuánto? Nunca supe en cuánto lo pagó cuando él lo compró y tenía cinco años. ¿Es el único que hay? ¿Ya no hay más? Único en el mundo. Y no han hecho uno. ¿300 pesos que nombre? Es el único en el mundo por algo es increíble. Y ahora, queriditos y queriditas, en un milímetro, porque no hay que decir en un momento, con esto es en un milímetro más noche a noche. Gracias.